Cuenta el abuelo Donde abundaban peces No sufría ni un dolor Cuenta el abuelo De un cielo muy azul En donde voló Papalotes Que él mismo construyó El tiempo pasó Y nuestro viejo ya murió Y hoy me pregunté Después de tanta destrucción Donde diablos jugaran Los pobres niños Ay, ay, ay En donde jugaran Se está pudriendo el mundo Ya no hay lugar No hay lugar La tierra está a punto de partirse en dos El cielo ya se ha roto Ya se ha roto un llanto gris La mar vomita Ríos de aceite sin césar Y hoy me pregunté Después de tanta destrucción Donde diablos jugaran Donde diablos jugaran Los pobres niños Ay, 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 ay En donde jugaran Se está pudriendo el mundo Ya no hay lugar Donde diablos jugaran Los pobres niños Los pobres niños Ay, 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 ay En donde jugaran Se está partiendo el mundo No hay lugar No hay lugar Donde diablos jugaran Los pobres niños Ay, ay, ay En donde jugaran Los pobres niños Donde diablos jugaran Los pobres niños Donde diablos jugaran